Señor, abra los cielos sobre nosotros. Abra los cielos sobre este lugar. ¿Cuántos anhela más de Dios? ¡Amén! ¿Cuántos vinieron con hambre de Él? ¡Amén! No, no, ¿cuántos vinieron con hambre de Él? ¡Amén! Es la palabra del Señor, bienaventurados aquellos que tienen hambre, porque ellos serán saciados. ¡Amén, Señor, lo creemos! Si tu hambre vino a medias, a medias serás saciado. Pero si tu hambre vino completa, completo serás saciado. ¡Amén! Es un privilegio estar en la presencia del Señor en suelo, en su lado. Por siete años, clamé. Señor, déjame volver. Amo a Venezuela como si fuera mía, como si hubiera nacido aquí. No tienen idea de cómo he clamado, cómo he llorado, cómo he gemido, cómo he gritado en la presencia del Señor por ustedes. Y estar aquí es un sueño cumplido. Estar aquí es una petición contestada. Porque le servimos al Dios, que no guarda las peticiones de sus hijos, sino que las pone en su lugar justo y en su debido tiempo. Él las pone. ¡Amén, Señor, lo creemos! Se siente una presencia del Señor en nuestra vida. Esa presencia de Dios que emana del trono, que se multiplica con nuestra hambre, no puede ser robada. Siempre, cuando la buscamos, ahí está. Podremos sufrir hambre, podremos sufrir persecución, podremos sufrir escasez, podremos sufrir incertidumbres, podremos sufrir pérdidas, pero el amor de Dios, la presencia del Señor, siempre en ella hay plenitud de gozo. Amén, Señor. Gracias. Sé que hay gente que ha llegado a este lugar cansados, agotados, no solamente por los gajes del oficio de estos días y estas semanas, sino porque traen un cansancio viejo, un cansancio que vienen arrastrando por años. Y te digo así como dijo el Señor con Moisés, dice el Señor, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Amén, Señor. Descanso, renuevo, multiplicación de fuerzas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, tu paz, Señor, que va más allá de lo que entendemos, recibimos tu paz. Fuerzas, 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 cielo en la tierra, en el dulce nombre de Jesús. Yeshua, Yeshua, en el nombre de Jesús.